...sin servicio de agua desde hace algunos días. Bueno, así están algunos vecinos en la zona de calle Moliere al 800 bis. Y allí estamos trabajando también con Gaby ahora, contanos. Falta de agua por todos lados, incluso el agua potable, Gaby. Sí, en realidad la problemática en este barrio tiene una antigüedad de 30 años. Sin embargo, en época de pandemia hicieron una obra que les prometía finalmente tener un suministro adecuado de agua. Muy lejos de cumplirse con esto, la realidad es que la obra no se culminó, no conectaron la red a las viviendas. Y por lo tanto, desde la época de la pandemia están sin agua. Y es decir, no recibir agua en ningún momento del día. Apenas hacia las 3 de la mañana y algunos días, si tienen suerte, logran cargar algo a través de una red que ha quedado de antaño. Y gota a gota intentan resguardar el suministro para poder subsistir, no solamente durante el día, sino quizás durante varios días. Esta es la realidad de un grupo de vecinos que están ubicados en Moliere al 800, donde nos encontramos. Esto es Avenida del Rosario Circunvalación. Y la verdad es que la vida es muy difícil así. Les voy a pedir que nos muestre. Mira, te voy a mostrar ahora qué es lo que ocurre en una de las canillas. Le vamos a pedir a una de las vecinas que tiene aquí su vivienda, que nos muestre esta realidad. Han generado en la parte exterior de las viviendas, para estar más cerca del lugar donde debería salir el agua, distintos elementos como para poder obtener. Y lo que tienen es eso. Mira, ella retira la canilla y no sale absolutamente nada. ¿En qué momento sale el agua cuando lo logra? 3, 4 de la mañana, 1 hora y se corta. No podemos cargar, tenemos botella toda vacía. Podemos cargar algunas. ¿A verdad tenés los elementos para cargar? Todo acá. Botellas, cendidones, todo. Ven, tienen baldes, un montón de botellas y con eso intentan ir cargando. Porque no solamente necesitan el agua para beber, sino para todo, para cocinar, para bañarse. Bueno, acá hay otra vecina. Ella es una vecina que está atravesando un tratamiento oncológico, con lo que esto significa. Que no solamente tuvo que transitar toda la pandemia con esta realidad. Observen lo que es el caño, que van llevando agua por todo el pasillo. Decimos llevando, es una forma de decir, porque esto es solamente cuando se logra el objetivo. En la mayoría de los casos esto no ocurre. Y también es la misma realidad. Mirá, observá. Lo abre y mirá lo que cae. Botitas, botitas, botitas y no mucho más. Y allí ya quedó todavía lo que había quedado en el cañón. ¿Qué es lo que representa para vos no tener agua? No, es terrible. Es terrible porque ya no se puede convivir así. Yo hace 22 años que vivo acá. De los 22 años que estamos renovando con el agua. Hemos invertido en tanques, en bombas de agua. Y no, no, tampoco tenemos agua. Anoche no pude cargar los tanques. Hoy en la cocina no tengo una gota de agua. Hoy en la cocina no tengo una gota de agua. A ver, vamos a pasar, Río. ¿Tenés niños en la vivienda? ¿Cómo hacen para los alimentos? Es juntar agua a la madrugada. Te levantás a la madrugada. Porque te tienes que levantar 5, 3, 4 de la mañana para poder prender la bomba, para poder cargar los tanques. Y si no, juntar agua así, con botella. Con botella. En el patio tengo 30 botellas juntadas con agua para poder cocinar, para poder tener agua. Porque con los calores que hace necesitas tomar agua. Yo necesito tomar hasta 3 litros de agua por día. Por indicación médica. Por indicación médica. Imagínate, tengo que juntar agua así o así. No solamente eso. Yo el baño lo tengo que tener siempre limpio. ¿Por qué? Porque el problema mío, con la asquimio y todo, mi problema es que un virus se me ponga en los intestinos. O sea, tengo que tener siempre mi casa limpia y desinfectada. O sea, imagínate. Y los de agua no nos dan soluciones. Lamentablemente no nos dan soluciones. Porque estamos cansados de reclamar. Las boletas llegan porque las boletas llegan y uno no paga. No es que te viene gran cantidad. Pero las tienen que abonar igual. Porque los impuestos se llegan. Te llegan igual los impuestos. No. Escuchaba esto, ¿no? Porque ella se plantea y hasta intenta justificarse. En decir, tengo que limpiar, tengo que mantener mi casa limpia. Lo que parecería la lógica para cualquiera. Ella hasta intenta justificarse respecto a esta acción. Porque eso es lo que se plantea a los vecinos cada día. ¿Limpio? ¿Realmente utilizo el agua para esto o no? ¿O la resguardo porque no sé cuándo voy a volver a tener suministro? Y lo paradójico es que la obra, si uno observa el sector de colectora de circunvalación, no hay nadie trabajando. Ya está todo completamente cerrado. Es como si hubiera finalizado. Pero nunca hicieron la conexión. Y esto lo ratificaron con personal de aguas santafesinas. Entonces, los vecinos se quedaron sin suministro. Les cortaron las conexiones que tenían de antaño. Han dejado solamente una. Y con eso tienen que sobrevivir todos. Es decir, cargar agua en la madrugada, en estos momentos en que hay baja presión por el alto consumo. A veces esto ni siquiera llega a ocurrir. O sea, no tienen ni siquiera esa posibilidad. Y así están viviendo. Mal viviendo, podríamos decir. En Moliere a los 800. Bien, perfecto. Quedó clarísimo el reclamo. Y ojalá tengamos respuesta. Y si no, seguiremos trabajándolo para acompañarlo. Gracias, Gaby. Seguimos en contacto. Hasta pronto. Bueno, hablamos de otro tema que es muy delicado en nuestra ciudad. Y tiene que ver con las balas.